Sin duda el 2018 ha sido un año de grandes logros y metas cumplidas para la banda MS. Pues además de celebrar su 15 aniversario de trayectoria en abril pasado, la banda líder del regional mexicano rompió récord este fin de semana al convertirse en el primer artista latino con tres conciertos con entradas agotadas en el Citizens Business Bank Arena, de Ontario, California. Superando el famoso cantante canadiense Justin Bieber, quien solo logró dos fechas agotadas. Asimismo la agrupación de Sergio Lizarraga, continúa ultimando detalles antes del próximo lanzamiento de su nuevo material discográfico titulado Con Todas las Fuerzas. Y como en Soy Grupero sabemos que mueres de ansias por conocer sus nuevos temas, nos dimos a la tarea de mostrarte cuáles se han convertido en un éxito rotundo en Spotify. ¿Cuál de estos es tu favorito? Top 5 de los temas más escuchados de banda MS en Spotify con casi 4 millones de oyentes mensuales, la banda comandada por Alan Ramírez y Osvaldo Olivas disfruta de las mieles del éxito. Colándose en dispositivos móviles que escuchan sus éxitos Castilla.1 Háblame de ti continuando con romanticismo que los caracteriza. Este tema lanzado en 2014 como parte del álbum No me pides perdón ya suma 105.110.884 reproducciones. ¿Puedes creerlo? ¿Me vas a extrañar este desgarrador tema? Proveniente del álbum Que Bendición lanzado en el 2016 ha acumulado 87.353.361 visitas. ¿Qué tal? Signo de exclamación 3. Tengo que colgar una de las canciones con más dedicatorias en el regional mexicano, también parte del álbum Que Bendición y que ha superado las 82.000 reproducciones. ¿Te lo esperabas? Signo de interrogación 4. El color de tus ojos. Uno de los temas más románticos de la agrupación, el cual se coló inmediatamente en el gusto del público. Parte del álbum La Mejor Versión de mí, además de ser la canción que logró que una pequeña con discapacidad se volviera viral con su emotiva interpretación. Actualmente suma 65.897.167 reproducciones. 5. Tu postura El más reciente sencillo de la agrupación se ha vuelto un parteaguas para su carrera, logrando acumular 25.866.656 reproducciones, después de su lanzamiento en el mes de abril. Más información en MSN. Spotify quiera fortalecer su posición en el mercado con nueva versión gratuita, video de expansión. Haz clic para ver el video completo o volver a reproducir video o siguiente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro. De www.com.uao y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.com.arra.bit.ly.arra.12.nt2.wz.5. Imagen. Televisión. Un cancelar 0014. Configuración desactivado. HDHQS de lo Spotify. Quiera fortalecer su posición en el mercado con nueva versión gratuita. Spotify quiera fortalecer su posición en el mercado con nueva versión gratuita. Expansión. Ver más videos. Compartir. Compartir. Twittear. Compartir. Correo. ¿Qué mirar? Próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Televisión 059. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com. 446. Y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen. Televisión. 1.41. Balacera. Interrumpe. Transmisión de Seile. El Universal. 049. Así comenzaron el año 2018. Los famosos. El país. 1.31. Timmy. Sub. Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos. Euroneus 056. Sasuki. El erizo con 300.000. Seguidores en Instagram. El país. 046. Del vale angoleño que está conquistando el mundo. BBC. Mundo 1.23. Príncipe Harry. Entrevista a Obama. El Universal. 1 a 1. Primeras veces complicadas. Abuelito sobre Overboard. Buzzs Videos 037. En la playa también se hacen obras de arte. Buzzs Videos 1 a 5. Es 2017. El año que transformó Hollywood para siempre. Buzzs Videos 047. Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Buzzs Videos 043. Star Wars. Suma casi 100 M de dentaquilla navideña. AFP 051. Kevin Spacey. Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood. Buzzs Videos 050. Una pareja de buceadores se caza bajo el agua. Camera One. Una siguiente. Lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y sigue. ¡Suscríbete al canal!